Doña Rebeca es verdaderamente una arpía. Como vio que Salvador salió con Cantalicia y Monchito, entonces se valió de esto para chantajear a Salvador y decirle que salga con ella en la noche. Le dijo que necesitaban hablar muy seriamente de su esposa e hijo, entonces lo espera esta noche. A Salvador no le queda de otra que ir. En la noche, como de costumbre, el bar está lleno y Cantalicia sale vestida como un payaso con su niño. Gaetana rápidamente fue donde ella y le dijo que por favor no saliera y se fuera a dormir libre. Pero ella se pone a llorar porque quiere ver y hablar con Salvador y él nunca está. Isabel salió en la noche y Andrés no soportó los celos, entonces se fue detrás de ella. Llegó a un hotel lejano, se bajó, él la siguió. Cuando abrió la puerta por la que entró, se encontró. Con una fiesta de personajes muy importantes, empresarios. Él empieza a buscarla con sus ojos y no la encuentra. Arroyo llega por detrás, lo toca y le pregunta si la busca a ella. Allí empieza un vaya y venga entre los dos. Isabel le dice que está reunida con personas con quienes se asociará una vez se haga la repartición de bienes y ella se salga de cítricos donoso. Andrés le dice que ella no conoce a nadie y que solo está jugando con él. Entonces Isabel le demuestra, saludando a distinguidas personas en el mundo empresarial. Al mucho tiempo de estar allí, Andrés le dice que se retiren porque ella ni siquiera lo ha presentado a esas personas y tampoco le ha dedicado tiempo. Juntos se van y cuando Isabel se sube al auto se fue contra Andrés con todo el deseo de matarlo, pero se detuvo. En el bar se arma un zafarrancho increíble. Un hombre musculoso empieza a golpear a Camilo, el novio de Lupe, y Salvador, aunque ya estaba acostado, bajó apresuradamente y se fue a los golpes con aquel hombre. Y de pronto, Cantalicia salió corriendo y gritando que nadie le pegaba a su marido y que ella lo iba a defender. La pobre Cantalicia no puede callarse la boca y cuando menos piense va a dañar los planes a Salvador. En la casa de Donoso también hubo otra pelea. Abigail se metió en medio de Andrés Corona y la puerta del estudio para evitar que entrara e hiciera algún desastre. Andrés estaba armado y en ese momento llegó Antonio y se entrometió en la pelea, pero luego lo siguió Simón y con él sí se fue a las manos. Andrés disparó su pistola y afortunadamente no le pasó nada a ninguno, pero esto desencadenará un gran problemón. Salvador le ruega a Cantalicia junto con Gaetana que se vaya para las cruces, le ofrece una gran suma de dinero, pero ella no lo acepta. Está encaprichada con que no se irá sin su salvador, sin su marido. Serinza le dice que él y el hombre del que ella se enamoró no tienen nada que ver, que él es otro. Serinza también le cuestiona sobre de qué le sirve su cuerpo si su alma es otra. Cantalicia le responde que igual ella no necesita el alma, sino el cuerpo. Cuando se componga, volverá a ser el mismo, me necesitará. No la necesitaré, Cantalicia. Y sinceramente lo único que hace es estorbarme. Yo le juro que lamento todo lo que está pasando. Quisiera que entendiera la realidad de las cosas, pero si es que las personas cultas e inteligentes no entienden, ¿qué va a hacerlo usted? Abigail en la mañana va al cuarto de la señora Isabel y le dice que ella y sus hijos ya lo pensaron lo suficiente y tomaron la decisión que se irán de la casa cuanto antes sea posible, pues lo que sucedió la noche anterior se sale de las manos totalmente y no se puede permitir, porque es algo muy peligroso. Isabel le dice que por favor no se vaya y lo piense mejor, pero Abigail asegura que ya es una decisión tomada. Cuando sale de allí va directamente donde Ángela y le cuenta que se van a ir y ella se pone muy triste. Empieza a llorar y le dice que ellos son su única familia. Sin embargo, la empleada dice que se quedaría solo por ella, pero es mejor evitar y no tener que lamentar alguna tragedia. La señorita Donoso trata de hablar con Antonio, pero él se niega. Entonces ella se va a llorar al ático y Salvador va a buscarla. Habla como si fuera Pedro José, bueno, lo es, pero no está en la figura del señor Donoso y muchas veces pasa por imprudente. Serinza le dice que si Antonio verdaderamente la quisiera vería la forma para demostrárselo y quedarse con ella y que le habla como si fuera Pedro José. Ángela le dijo sí, habla como un viejo que no puede comprender a sus hijos y yo no puedo perder a Antonio. Menos ahora que estoy esperando un hijo suyo. Su obligación es darse su lugar y le hablo como lo haría su padre, Don Pedro José. Eso veo, que me habla como un viejo que no entiende a sus hijos. Como un viejo. Entonces entienda que no puedo perder a Antonio en este momento. Y menos ahora que estoy esperando un hijo de él. Aquí está. Ese día Doña Rebeca le dio un regalo a Salvador y le dijo que era para que lo usara esa noche y se vieran en el lugar de siempre. Isabel también lo buscó y le dijo que se vieran esa noche en el lugar de la última vez, o sea, en el apartamento de su amiga. Pero él le dijo a Antonio que necesitaba hablar con él en el bar y que lo espera esa noche. Cuando se sube al carro de Camilo le dice que cree que dejará plantadas a dos señoras. Isabel salió para reunirse con Salvador y Andrés la sigue nuevamente. Doña Rebeca llega al restaurante y espera hasta que cierren, pero nunca aparece Salvador, lo que le provoca una gran tristeza. A Isabel por el contrario le fue muy bien, porque afortunadamente Salvador no fue y Andrés al momento de ella haber entrado en el departamento llegó, llamó a la puerta y entró. Esperó hasta que llegó, pero la amiga de Isabel, quien está viviendo ahí y nunca apareció el supuesto amante, lo que le da razones a Corona para creer que ese amante es solo imaginario. Pero antes de Salvador irse de la casa se encontró con Valeria y le dijo que era una jovencita hermosa. No sin antes ella contarle de la música del piano de Don Pedro y él decirle que tal vez toca para ella, porque desde donde está, que es muy cerca, tal vez la esté admirando como él en ese mismo momento. Eres un ídolo de barro que se vino abajo Andrés, el problema es que no lo quieres entender, el problema es que sigues en una posición que ningún otro hombre en este mundo toleraría. Quizás es eso, que no eres un hombre de verdad. Matilda le compró una ropa a Monchito, el hijo de Cantalicia, para que deje de colocarse lo mismo de siempre y tenga algo más bonito, pero Cantalicia dice que no lo permite porque eso daña la entendedera de las personas. Pues lo mismo le pasó al papá del niño, desde que empezó a ponerse ropa bonita y cara, se le dañó la memoria. Matilda cuestiona a Gaetana sobre quién es el papá, pero ella sale con algo totalmente diferente para enmendar los errores de Cantalicia. Más tarde, cuando Gaetana está con Cantalicia dentro de la casa dándole explicaciones de cómo debe de hablar para que Salvador no se enoje, Matilda le pregunta al niño cómo se llama y él dice que Salvador Alonso, eso le pareció extraño. ¿Salvador? Cuando Gaetana salió, ella le contó y Gaetana le dijo que no, que eran bromas de niños, él se llama Remigio Alonso. Esta fue la cara de Cantalicia al escuchar el nombre que le pusieron a su hijo. Walter no desaprovecha las ocasiones para hostigar a todos los que lo rodean. Esta vez le dice a Antonio que arde en deseo y que le dará mucho gusto verlo salir como perros apaleados con el rabo entre las patas. ¿Qué se siente haber querido casarse con la señorita Ángela y no haberlo logrado? Preguntó Walter. Antonio le dio un puño en el estómago y le dijo, siento peor que eso. Al saberse derrotado después que pretendía ser el esposo de la señorita Ángela, ¿qué se siente al perder tantos sueños de gloria y reconocer que no es nadie? Cuando Domínguez llegó donde Salvador, él le pregunta que tanto ama a Ángela y si es sincero su amor. Entonces Antonio le responde que la ama demasiado, pero que respeta su postura, que siempre fue que él estuviera alejado de ella. Salvador le contesta que ese día le va a pedir todo lo contrario y que no puede dejarla sola porque va a tener un hijo suyo. Antonio se pone tan feliz que, aunque es un joven muy casero, se emborracha con Salvador. Llega feliz a la casa y al día siguiente busca a Ángela para hablar con ella y le responde que no, que ahora es ella quien no quiere hablar con él. Ángela, necesito hablar contigo. Pero ahora soy yo la que no quiere hablar. Si te vas a marchar, no veo para qué hablar. Ángela, por favor. En la mañana del día siguiente, Doña Rebeca le reclama a Salvador el que no haya aparecido en la cita. Serinza le dice que él no cuadró ninguna cita y que fue ella quien lo hizo, pero él no pudo asistir. Entonces saca un ramo de flores que en realidad era para Valeria y se lo dio a Doña Rebeca para quitarse ese peso de encima. Isabel también lo busca, pero ella le dice que le agradece por no haber ido, porque al parecer la suerte está de su lado y buscará la forma de verse prontamente con él. Pero esa vez sí no puede faltar. En la noche, Cantalicia debuta como mesera en la fiesta de compromiso de Matilda y su novio, pero descuida a su hijo y junto con otro niño, Monchito, empieza a desarmar la caja de conexiones eléctricas y terminó electrocutándose. Lo llevan al hospital y afortunadamente no se murió, pero estuvo a punto. Caetana le dice a Cantalicia que eso es un mensaje de Dios que le está diciendo que vuelva a su pueblo. Sin embargo, ella sigue empeñada en que no quiere dejar a Salvador solo y que solo volverá cuando él regrese con ella. Es verdad lo que Felipe decía, es más cerca que una mula. Al día siguiente, doña Rebeca le dice a Salvador que cada día lo ama más y se siente más enamorada de él. Ella empieza a acercarse demasiado y a pesar de que él le dijo que guardara la distancia y hablara en voz baja, ella no hizo caso. Y Nora, una de las empleadas, entró cuando Rebeca estaba muy juntita a Salvador. Isabel llama a Abigail y le pasa la liquidación en sus manos. Le dice que no debiera darle una indemnización, pero lo hará porque sabe que necesitará ese dinero. Abigail le dice que ella firmará la liquidación el día que se vaya a ir de la casa. A Rollo le dice que es muy estricta y empieza a halagarla. Le dice que es una buena mujer y la ha admirado siempre, a pesar que desde que llegó a esa casa solo han tenido roces. Entonces ella le dice que siempre ha creído que es una excelente persona y una con mucha clase. Y es además una muy buena mujer, aunque no ha existido una relación cordial, yo quiero confesarle que siempre la he admirado. Se me hace una gran mujer, una gran madre y una persona con mucha clase. Lo dice para consolarme porque me ve derrotada. Para triunfar en esta vida, para triunfar en esta vida hay que luchar con todas las armas que están a nuestro alcance. El padre Jacobo llegó a la casa del tío Felipe y este lo sacó. Luego le volvió a abrir, entró buscando a Cantalicia y se encontró con una mujer desnuda. ¿Qué pasará en el próximo capítulo? ¿Tú qué opinas? Déjanoslo saber en los comentarios. ¡Tú que me inviten! Estoy buscando a Cantalicia. ¡Cantalicia! ¿Dónde crees que vas, eh? ¡Cantalicia! 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 ¡Canta! ¡Teddy!